Viene una carta del mago, pide que se te va a dar, es la primera carta del tarot, va a ser año completamente dominante en cuestiones de realizarse, va a ser el año de pagar deudas, de avanzar económicamente y comprar cosas para nosotros, como un carrito nuevo, una casa, este año es fundamental amigos, pagar deudas porque el 2025 nos va a llevar la ligada, así como lo dicen, en cuestiones de economía y en cuestiones de inseguridad, pero este año va a ser un año de gloria porque la carta del mago me está diciendo que vienen cosas muy buenas, crecimiento, va a ser el año de la mujer, va a ser el año de la realización en cuestiones de matrimonio, por eso la carta de los amantes, porque es el año de la unión, no del embarazo, es el año de la unión, de volver a crear y creer en el amor, que va a ser fundamental en este 2024, así que muchos famosos, muchos empresarios, mucha gente importante va a estar hablando de casarse, pero también va a ser el año de no, va a ser el año de la depresión, tenemos que tener la mente consciente, tenemos que tener esa mente fría para que ninguna depresión, ninguna angustia nos pueda invadir, por eso es muy importante mantener la mente en tranquilidad total, hacer ejercicio, comer bien, este año no se visualiza ninguna pandemia hasta el 2025, pero ese va a ser el año del cambio climático que les voy a decir más adelante. Así les comentaba amigos, este año 2024 va a ser el año del oro, hace muchos años no pasaba esto, pero por qué este año es el año del oro y de la plata, o sea es el año del dinero y de la abundancia económica, va a ser el año de tener dos trabajos, tener este un negocio propio, vas a poder pagar deudas, va a empezar a ver mucho dinero flotante en casi todo el país y en toda América Latina, visualizo que un crecimiento muy importante va a ser en México, México va a crecer increíblemente en cuestiones de dinero, te va a durar mal el dinero, el dólar casi va a estar estable, no se va a mover en cuestiones de crecer mucho, lo mucho que lo alcanzo a ver a finales del 2024, 18-20, 18-50, aumenta, así que la estabilidad económica en el país y nos recomienda pagar deudas, pagar deudas, sanar este completamente o conseguir una casa, un cochecito nuevo, dense golpes de abundancia, amigos, les voy a decir money porque yo me veo en tercera persona, dense golpes de abundancia, cuando tú compras un carro nuevo, compren lo nuevo, no me estén ahí, ahí no puedo comprarlo, aunque lo estén pagando y después como le hago, pues no sé, se van a Sullivan, pero compres un carro nuevo y tú cuando lo sacas de la agencia y lo conduces, tu mente cambia y te hace prosperar increíblemente a conseguir más dinero, a estar más estable, a tener otra posición, dense golpes de abundancia, si no puedes comprar un cochecito, un celular nuevo, una computadora nueva, cámbiate el look, que este año 2024 sea completamente de nosotros y eso nos va a dar la pauta de sanar la economía, pagar deudas, podemos sacar un crédito y comprar una casita, tenemos que aprovechar este año, amigos, tenemos que estar consciente que este año va a ser desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del 2024 que el dinero va a fluir, así que hay que meterlo a las cuentas bancarias, ahora lo primero que tienes que hacer, ya pasó el día primero, estamos a día 3, mañana mismo, hoy, 3 de enero, vas a ir a pagar una deuda que tengas ahí en la tarjeta de crédito, a lo mejor no todo, pero la pagas y eso te va a ayudar a tener este saldo favorable en cuestiones económicas, o sea, vas a favorecer en cuestiones de dinero o depositar en tu tarjeta de crédito o débito para que las cuentas bancarias empiezan a tener, comprense algo de oro o algo de plata, usen la plata, el oro, comprense una cadenita de plata, un dije de oro, de Diosito o de la Virgen María para traer la abundancia y que sea su amuleto. Amigos, me han preguntado mucho sobre qué signos van a traer toda la bendición este año, ay, qué emoción, qué emoción, me gusta, me gusta porque siempre hay cuatro signos que traemos toda la bendición este año, que es un año completamente cabalístico, es un año de pasión, de fuerza y de intensidad, por eso veo 49 en el Super Bowl 4 y 9, 13, hay algo mágico el 4, 9 y 13, se ve, da 49 de San Francisco, muchas cosas, muchas revelaciones con el arcángel Miguel, pero qué signos van a traer toda la suerte, la carta del sol, que este año va a ser el año del sol, el sol creciente totalmente, por eso la intensidad total en todos los sentidos, así que los signos de fuego, Aries, Aries que va a ser completamente cabalístico en cuestiones de inversiones, líder empresarial y empezar a acumular más abundancia, el signo de cáncer, el signo de cáncer va a ser beneficiado en cuestiones de unión, de matrimonio, de estabilidad y de crecimiento en cuestiones de trabajo, el signo de Leo, el signo de Leo que es fuerte, vanidoso, que todo mundo tiene que ver con ellos y que va a ser gran presencia en el 2024 en cuestiones de negocios propios, de estabilidad económica y de crecimiento personal y el signo de Sagitario, Sagitario que va a ser el gran viajero este 2024, el que va a estar formando cosas nuevas, el que va a empezar a crecer en cuestiones políticas y en cuestiones legales, pero nos dice que la carta de la fuerza y la carta del sol nos está dando los números mágicos, el número 07, 13 y 30 van a ser sus números claves, son números de la lotería para estos cuatro números, para estos cuatro signos, aparte su color rojo intenso, va a ser el año del color rojo intenso, de la pasión, del naranja y el color amarillo y esos cuatro signos la van a romper en todos los signos, pero más ellos, el signo de Aries, Cáncer, Leo y Sagitario, por la intensidad, por la fuerza, por el año del sol, ellos dominan completamente el sol y este año va a ser el año del sol creciente y que van a traer toda la abundancia, qué bendición para todos esos signos, yo voy incluida, soy Aries, así con la pena, no sé los demás, pero yo ya estoy incluida. No saben cuánto amor siento por tantos seguidores y cuánto amor los quiero yo, por ese amor que tengo por ustedes estoy aquí, no por las millonadas que me pagan, que eso es aparte, porque una tiene que comer. Cuando trabajaba en Zul y van insurgentes, pues me decían, ¿qué haces aquí, monita? Tengo que comer, una no se mantiene sola y se me acababan los zapatos. No, 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 y me está diciendo la preguntora que soy famosísima, no, ¿cómo crees? Ahorita te doy la comisión. Pero es el año del arcángel Miguel, señores, es el año del poderoso, del quien como Dios, el que venció completamente a Luzbel en la guerra celestial, el que lo descendió a los infiernos, si sabían que el demonio Luzbel está aquí, luego los animales, luego el ser humano, los ángeles, Jesús y Dios. O sea, somos más fuertes completamente que Luzbel, pero si nosotros le damos permiso a Lucifer y a Luzbel de entrada en nuestra vida, entran. Se han fijado que casi todas las guerras son por motivos religiosos o por Dios, pero las mueve Luzbel. Este año el arcángel Miguel va a estar dominando completamente porque va a ser un año violentado. Se desata otra vez una guerra. Se visualiza una guerra en los días santos. ¿Sí sabe por qué el arcángel Miguel domina completamente al demonio? Porque son casi hermanos cuando estaban en la comunión espiritual. Pero este año se desata la violencia, va a ser un año violentado, por eso tenemos que tener al arcángel Miguel cerca de nosotros. Y tenerlo detrás de la puerta, la imagen de la carterita, el arcángel Miguel, el escapulario del arcángel Miguel, la veladorcita del arcángel Miguel, que eso nos va a ayudar a vencer al demonio. La gente está desatada haciendo brujerías. ¡Nieguemelo! A ver, díganme que no. No, sí, mami. Por eso hay que tener al arcángel Miguel. Últimamente yo estaba viendo, la otra vez me dijo el papi, oye gorda, ¿qué vas a hacer el día de los reyes magos? Que es el día de los brujos y videntes, el 6 de enero. Le puso una comidita, pero ya no le pongas agua de calzón. No, ya no, ya le puse. Ahorita ya no, ya le estoy poniendo al otro. Ahorita ya no, ya no, ya no, ya no.